Salmo 98. Salmodiad. Salmodiad para Yahvé con la cítara, con la cítara y al son de la salmodía. Con las trompetas y al son del cuerno aclama ante la faz del rey Yahvé. Brahma el mar y cuanto encierra, el orbe y los que le habitan. Los ríos baten palmas, aún a los montes gritan de alegría, ante el rostro de Yahvé, pues viene a juzgar a la tierra. Él juzgará al orbe con justicia, y a los pueblos con equidad.